Entre el 60% y el 50% de los consumidores de alcohol y de tabaco en El Salvador comenzó entre los 15 y los 19 años. Esto significa que la mitad de la población salvadoreña ingirió por primera vez bebidas alcohólicas antes de los 20 años, lo que en términos de estimación de población significa que alrededor de 1,2 millones de salvadoreños iniciaron antes de esta edad. Así lo evidencia la ENAT, una encuesta estatal impulsada por el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD y el Ministerio de Salud, que contiene una muestra de 2.429 encuestas realizadas a personas mayores de 18 años del área rural y urbana del país, con un nivel de error del 2,1% y un nivel de confianza del 95%. En 2022 se estima que más de 2,1 millones de salvadoreños de 18 años o más han consumido bebidas alcohólicas como cerveza, vino, vodka, ron, tequila u otros, al menos una vez en su vida. De estos, la prevalencia es mayor en hombres con el 64,6% respecto a las mujeres con el 34,3% y es mayor en el área urbana con 54,1% en comparación con el 38,6% del área rural. La ENAT señala que se estima que la mayor proporción poblacional inició el uso de tabaco entre las edades de 15 a 19 años con el 60,7%, es decir, alrededor de 199.000 personas iniciaron el consumo entre estas edades. Los entrevistados que indicaron haber iniciado el consumo de tabaco antes de los 10 años aumentó de un 1,8% en 2014 a un 3,9% en 2022. De estos, la mayoría, en los 10 años aumentó el consumo de tabaco antes de los 30,7% en los 20 años aumentó el consumo de tabaco antes de los 10,7% en 2021. Gracias.